Yo siento que servidores públicos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial no gozan o no deben gozar de impunidad. Si hay delitos o se demuestra que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia, este juez al que mencionó, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Bueno, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso consideramos cuidado y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad.